Ya existe el barulón Yo, yo estoy un poco reventado, pero lo siento Lo que veo Y aquí... Y aquí... Sly va a ir directamente con Bayonetta Según parece Y... a ver Orphan No creo que vaya a Rando No, no va a ir Rando Harán Blinpeak seguramente Le falta polla para ir Rando Samu 0 y 6 La verdad es que yo este matcha lo veo bastante para 6 Podría decir 6 y... Porque además Samu 0 en el neutral como que le cuesta un poco más entrar que a 6 Si, eso es verdad Entonces, de ahí 6 se puede aprovechar y sacar un poco de ventaja Porque los combos de 6 una vez te pillas Te vas con un... Con una buena toba, no te vas solo Exacto Estará cargando la aguja como si hay frente Parece que van directos, que no hace un punto de un shake Si, si, parece... Que quieren terminar pronto, no? Una granada, supongo que hubiera sido un mesplay porque es muy raro... Si... Es como una mesplash Granada suicidio, supongo Me gusta mucho el áctil de Samu 0 Me gusta mucho el áctil de Samu 0 Porque sale más rápido lo que parece y mata bastante Si, si, si... O sea... En la partida contra antes que tenía yo con Orphed Me castigaba todo con el áctil, o sea... ¡Oh! Buenísima Esto... Parece que me equivoco y el neutral es un poco más bebe Pero lo está haciendo muy bien Orphed Si Lo malo es que estos grabas bien el neutral, si no está muy duro que entran Si Está ultra castigable ¡Oh! Suicidio por parte de Slyke Antes lo digo antes paso Ni un minuto ha durado la partida 1-0 para Orphed Un poco triste que haya pasado esto Si, una lástima Nunca gusta ver esto De menos cuando te pase a ti Eh... ¿Crees que seguirá Slyke con... Con Slyke o sacar a Tombling o algo así? A lo mejor... Como ha visto que ha perdido así por errores suyos A lo mejor puede mantener o... Bueno, el atraco ese tampoco ha sido error suyo Pero... Ha sacado Orphed en a Mewtwo Y parece que van a Templo Omega Este... Me encanta Pero no ha salido a Grudovale Así que... No es worth it Si oís a este mapa y no ponéis Grudovale Y no... No juguéis Mmm... Qué raro que ya ha hecho un Athrow así El... El downthrow tiene Hallward Puedes seguirlo con un Fire o algo así Puedes hacer missups en plan... Sí, sí... Para golpearle o no Se ha confundido con Mele Que es Mele con Vagone Downthrow He intentado utilizar bastante el side B Para dejarlo en una mala posición Pero... Con la frame data de Sage no... Sí No le está saliendo demasiado bien Y me gusta como el Lai castiga los... Los save B que... Que lanza Orphed con el... Con el... Con el Fire o sea Sí, sí es Eh... Lo está haciendo muy bien el Lai Uh... Qué bueno es más No matará... No, no, aún no Uh... Buen Nair... Es que... El... Punished game que tiene Slay es muy bueno Sí... Si tienes un fallo contra él te da mucho porcentaje O se estalla mucho porcentaje Uh... Buen Vivo Grab Intenta la leída y lo hace muy bien Uh... No es suficiente Sobrehide por poco ha estado cerca del Ablazo Y ahora... No le deja volver a... A Mewtwo Lo está haciendo muy bien ahora Buen Nair por parte de Open para volver al escenario El Nair... Cuidado con esas granadas Está teniendo... O sea... Está tirando muchas granadas al aire Así porque sí Ha puesto cara Slay de... De... De a ver si me muero pero... Pero bueno... Está jugando muy bien yo... Esto es remontable todavía Sí... El Mewtwo... El Mewtwo está... Sí... Pero... Pero... Pero Mewtwo es muy ligero y... Muere muy fácil también ¿Otra granada? O sea... ¿Qué le está pasando? Yo creo que era un bonfín fish Pero... Sí... Definitivamente era un bonfín fish pero... Ahora... Slay tiene que no ponerse nervioso y... Está muerto Uh... Buen Nair... Ah... Cuidado con el up beat Dios... Me asusté y me creía que había muerto Slay Digo... Qué vergüenza acaba de pasar Hay diferencias... En mi caso hay diferencias... Ahora... Hace los típicos combo de 6... Te dan throw a fire... A bonfín fish... O sea... El Mewtwo es de los F-throws que más vida quitan... O sea... Quita como un 12% o así... Ah... No lo sabía... Hay... En diseño... Me gusta mucho... La animación que tiene... Las animaciones de Mewtwo en general... Me parecen bastante... Sí... El F-throw... Cuando lo vi es... El día que salió Mewtwo... Que yo estuve en casa de Germán probándolo... Sí... El F-throw... Me impactó bastante... Mmm... Bueno... Night... Tal vez debería intentar... El Night Passport para hacer... Follow-ups así... Sí... Parece que eso... No lo utiliza bastante... Lo Imo no lo tiene practicado... Y no... No quiere que le castiguen tontamente... Por algo que no sabe... Y eso... El F-throw ahí... Mata... Eso mata... Sí... Muy buena para Orphan... 2-0... Eso... El F-throw es... Como para Ness... El F-throw es... Una vez... Llegas a cierto porcentaje... Juegas con miedo... Sí... Pero es que además el F-throw... Te da igual de qué parte del mapa te pille... Exacto... Esa es la cosa... Llegas sobre el 120... Que eres el porcentaje... Y tienes que jugar súper... Súper pasivo... Contra Mewtwo... Porque si te pilla con el... Con el grab... Es... Muerte segura... No sé si el Day cambiará de personaje... O... No sé qué está haciendo ahora... Está mirando el suelo... Sí... Está replantando su vida ahora mismo... Pon la cámara de... No hay cámara... Se la han llevado... Ah... Se han llevado la cámara de los players... Pues bueno... Estamos... Viendo... A ver... No sé si Slay cambiará... Porque... Orzen ha cambiado de personaje también... Así que... Lo mismo de Siento un poco más seguro... Contra el Mewtwo... A ver... Ya va a cerrar aquí... Sí... Está cerrado... Y... ¿A dónde? ¿Qué? No... ¿Mister F? Ha dicho que... No está... Está en Ejin, tío... Mister F... No, Mister F está en Ejin, eh... Mister F está en Ejin... Además está viendo el streaming ahora mismo... Mister F, manifiestate... Sí... Bueno, bueno... Eh... Yo creo que... Que Mister F está en Ejin, eh... Pero... Pregúntale a Herman... No, está seguro... Slay está mirando el móvil... Yo estoy casi seguro que está en Ejin, eh... Se está poniendo música... O sea... Counterpin musical... Del móvil... Tío... Esta música se está sonando la del Donkey Kong, ¿no? Sí... Sí... Van a Temple otra vez... Un juego que es un mapa que le gusta bastante... Sí... Le gusta mucho a Zelda y este mapa... Tiene pinta que es bastante fan de Zelda... No, no... En realidad solo se coge así porque está... No tiene que ver nada que le guste Zelda... Eh... Me gusta esta skin que es de 6... Esa es la skin de la motivación... Tú te la... Como entorado y te juego... A ver si... A ver si cuela... Y además parece... Está... Me gusta esta skin en este mapa... No... No tiene nada que ver... Pero... El juego de colores así me gusta bastante... Se está aprovechando bien... O sea... Orphan de que... Está espaciando más los fights... Y los está cascando con su fight... Estará un poco nervioso ahora mismo... Sí... Porque sabe que si pierde ahora... Se va... A la Loser Finals... Que... Es contra Rafiki... Sí... Contra Rafiki... Y... Ya ha dicho que iba a sacar Falcon... Siempre que encontrasen ahí... No creo que en una Loser Finals saque... Capitán Falcon... La verdad es que... Sería... Sería una tontería... Voy a ser mal... Esto no lo voy a decir... Pero prefiero que pierda... Para que haya otro Rafiki que es like... Yo es que... Uy... He intentado la leída... Pero no... No ha sido posible... No... Ten en cuenta que está un poco cargado... Bueno... Sí... Estando un poco cargado... Con Rage... Sigue siendo Mewtwo... Que no pesa mucho... Pero... Nunca lo sabremos... Yo creo que no... No sé... Yo creo que... Si... Ahora... Está bastante bien la partida... Sí... Parece que estás pasando un poco mejor... Pero... El Backthrow... Incluso mata más que el Uthrow... En el borde... ¿En serio? Sí... Jodio... Pues entonces... Tiene que estar bastante alto... En lo de mejores Backthrows... No sabía yo lo del Backthrow... Sí... Lo puedes hacer perfectamente... Sí... Lo puedes hacer perfectamente... Y está ganando Orphan otra vez... La ventaja... Sí... La verdad es que... Está muy sólido Orphan... O sea... Sí... Sí... Está jugando muy bien hoy... Es decir... Vamos... Es Orphan... Que juega... Bien regularmente... Pero... Hoy... Más de costumbre... Sí... Bueno... También hay que decir que... Sly está como... En baja forma... Está teniendo muchos misclick... Y errores... Sí... Eso sí... Pero... No... O si... Orphan... Se pone con Mewtwo... Tira Files así... En cadena... Ya lo aumenta... Lo que lo ha subido... Seic... Tiene más rango... El Files de Mewtwo... Creo que sí... Desde el negocio... Yo creo... Que... Sale una frame más tarde... Mata más... Y tiene más rango... Lo malo es que no hace las cadenas... Uhhh... Lo ha intentado leer... Pero... Si le llega a salir... Hubiera sido... Una jugada bastante... Uhhh... El U es más... No es suficiente... Pero... Está haciendo Orphan... Eso bastante... De tirar a Permaids en carrera... A ver si lo pesca... Sí... Pero la verdad es que... Ha funcionado a veces que lo ha hecho... Sí, sí... Ay... Una leida con el Bowfix... Uy... La granada ahí... Cuidado... No creo que matase... No lo ha aprovechado bien Orphan... Lo podría haber castigado... Y haberse llevado ya... La Permaids se lo hubiera matado... Creo yo... Uhhh... Ahora... A un throw... Ya le mata... O sea... Mucho cuidado... Sí... Uff... Mira... Ya lo está buscando Orphan... Él sabe que mata... Míralo... Míralo... O sea... Un grab... Ya es una muerte... O sea... No le interesa a Orphan ahora mismo a Ricar... Así que seguramente fuera más pasivo... A espaciar sus aéreos... O con... Uy... Muy buena por parte de Sly... Buen... Buen Night... Abouncing Fizz... Tío... Es que me distrae la música del Donkey Kong... Porque... Me gusta bastante... Bueno... 2-1... Pero... Ahora... Tenemos que tener en cuenta... Que la Hunter Pit de Sly... Las va a tener Orphan... Si... Si... Si gana el Light... Pero realmente no hay mapa malo así para Sly... Sly se desenvuelve bien en cualquier mapa... Sí... Pero a Mewtwo sí que le puede venir bien por ejemplo... Sobrevolando... Si... Si... O sea... El 50-50... Sly que no cambia esta parte... Bueno... No cambia... Ha ganado obviamente... Aunque Orphan ha ganado antes... Van a drill... Van a drill... Habrá baneado... Campo... Los tíos sobrevolando... Quizás... Uy... Qué gigoso... Empieza con... Con la ventaja de... Orphan... Sí... Sí... Buen fire ahí... Buen agarre... Buen agarre sí... Buen... Buen fire a Bones and Fizz ahí... Me gusta mucho ese combo de Shake... Que entra... A hartos porcentajes creo que no entra... Porque el fight te manda muy lejos... Pero... Así para meter porcentaje en el... En el early game... Está muy bien... Sí... Pero... Eso... Lo del reverse Senna ir al Bones and Fizz... Sí... Es un combo que yo creo que... Se debe buscar bastante con este personaje... Ya que... Le cuesta matar... El night late... O sea... El night directamente es... Muy bueno con Shake... Sí... Además es frame 3... No sé en qué frame sale la verdad... He creado 3 o 5... Yo creo que 3... Si alguien lo sabe... Por favor lo ponga en los comentarios... No, pero 3... 3 no será porque si no cortaría... Combo muy fácil... Es que... Me suena que es 5... Pero... No lo sé... Si alguien de chat lo sabe... Si lo puede decir... Sí, sí... Por favor... Y es que... Ahora mismo no hay una clara ventaja para nadie... Es tan... Uh... El outthrow ahí... Ah, no... No es suficiente... Lo mismo el backthrow... Hubiera... Si no matado... Dejarlo en una peor posición... Sí... O... Darlo en surtico al menos... Uh... Bien esquivado la... El B neutral y buena... ¡Madre mía! Buena ape... Lo está haciendo muy bien Orfen... Sí, la verdad es que sí... Uh... 23% del B neutral... Realmente me gustaría ver una... Un agarre... Grand final de... De Orfen contra Ratsiki... Sí... Ah, muy... Muy buen vídeo... Ah, no ha matado todavía... Lo ha visto muy bien ahí Sly... Pero luego... Claro que... Creo que... Para ver otra vez... Sly-Orfen... Preferiría ver Ratsiki-Orfen o... O Ratsiki-Sly... Vamos... Que todavía no... No se ha decidido nada... Sí... Y... Sly le tiene que quitar la vida cuanto antes... Si no se va a aprovechar de la ventaja... Orfen... Está... Le está comiendo mucho terreno ahora mismo... Sí... Se va a poner muy fin... Algo que no veo a... A Sly intentar es el... El... El Classic Vini... El... Las agujas al Bonkistris... Sí, o sea... La verdad es que eso es bastante complicado... La verdad no... Es muy difícil espaciarlo pero... Yo por ejemplo al... Chico de... De Alicante... ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? ¿Te goto? No... El otro... En que lleva 6... Y... Kizaru... Kizaru... Eh... Lo he visto meterlo alguna vez... Y... Lo hace bastante consistente... ¿Pray 69? Gracias Koto... Yo creo que es bastante worth practicar ese combo... Porque... Vini lo hace muy... Muy consistente... Sí... O sea... ¿Cómo ha remontado Sly el porcentaje? Sí... Sly... Parece que se viene arriba en la segunda habilidad... Sí... Están muy igualados... Sí... Está igualadísimo esto... Pero... Hay que tener cuidado porque... Como le suba un poco más el porcentaje... Ya de un agarre le mata... O sea... Es que... Yo creo que... Todos los personajes tendrán que tener un kill throw... Para... Hacerle un poco más igualado... El mismo hombre... A lo mejor... A lo mejor no tan bestias como otros... Pero... Les vendría bien... Por ejemplo... 6... Que al 150 aunque sea... Pudiese matar de un agarre... Eso sería muy vergonzoso... ¿Qué soy yo? Tío... Al 150... Al 180... Si 6 ya es bueno... Si le pones un kill throw... Ya... Me imagino... Y buen agarre por parte de Orfen... 3-1... 3-1 parte de Orfen... Y ahora veremos... Ahora... Sí... Rafiki contra Sly... Rafiki acaba de entrar al baño... Lo he visto ahí... A ver si vuelve... ¿Qué? 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 No...